Y bueno, pues ya vamos a hacer una segunda parte, ya se nos hizo tarde, ya se oscureció y este, el año pasado creo que no tenía letras, hoy día dice Santa Cruz Tejalpa Sí, ahí está Y bueno, pues déjenme les platico que desde el año pasado que yo vine, para mí es algo sorprendente, es algo que yo nunca había presenciado hasta el año pasado, tuve la oportunidad de presenciarlo, este, vienen, vienen muchas, muchísimas personas, gente de todo mundo creo, este, vienen a visitar al señor Tejalpa, es una feria bastante grande, grande, grandísima este, no sé qué más consiste, si hay, pues no sé, desconozco de varias cosas, verdad pero bueno, déjenme les platico también que muchas, este, peregrinaciones llegan, muchas personas llegan a visitar al señor Tejalpa y no es posible permanecer tanto tiempo dentro del, de la iglesia o dentro de, ahí dentro ya que por la cantidad de personas que hay, no, no se puede, no se puede, entonces este, la gente organizadora está muy, este, muy al pendiente y todos los están, este, bueno, están pidiendo de favor, no, avanzamos, avanzamos para que no hagamos el, el amontonadero de gente y luego ya nos vamos a caer y nos vamos a pisar unos y otros y va a estar muy llego, entonces mejor, este, están organizados ellos ahí y de verdad que es una bonita experiencia, es algo bien bonito, entrar a la iglesia, al menos para mí, es algo, algo bien bonito y pues a mí me gusta, me gusta hacerlo y pues aquí, ahorita que seguimos, aquí andamos y, sí, sí, bastante, bastante influencia de personas y eso que hoy no es el mero día, imagínense cómo está el mero día, no, 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 y lo que yo les decía, aquí venden de todo, hasta mamey venden aquí, venden mamey, venden ropa, jamacas, calcetas, chocetas, bueno, dulces, de los dulces típicos, también venden de los dulces típicos, este, rebozos, mochilas, este, braceros, bueno, venden de todo aquí, pues gente bonita, de verdad que me da bastante gusto, bastante alegría poder llevarles hasta sus hogares un video como estos, este, quiero, este, quiero mandar a saludar a todos y cada uno de ustedes, que donde quiera que se encuentren, Dios los bendiga siempre, donde quiera que ustedes estén, siempre tengan la fortuna de estar bien y de convivir con sus seres queridos, con los seres que los rodean, cuídense mucho y vamos a continuar grabando, aquí, artículos de piedra, molcajetes, este, hasta un cocodrilo está ahí, y que creen, que ya se oscureció, ya se oscureció, hasta vemos un toro ahí, vean, un toro ahí, bueno, pues aquí hay de todo, gente bonita, de todo el mundo, saludos, bendiciones, cuídense mucho, y hasta la próxima, vemos si tenemos oportunidad de hacer otro video más tarde.